Les contamos lo que ocurrió con Grigor Dimitrov, que venció al polaco Jerzy Janowicz en un juego que terminó con parciales 6-3 y 7-6. De esta manera, el búlgaro ya está en segunda ronda y se enfrentará ahora al ganador entre el encuentro de Fabio Fognini y Steve Johnson. Dimitrov, número 11 del mundo, viene del Masters 1000 de Madrid, donde fue superado por Rafael Nadal. Por su parte, el colombiano Santiago Giraldo fue eliminado el día de ayer por Mateo Donati, que derrotó al peregrano 2-6, 6-1 y 6-4. El Masters 1000 de Roma hace parte de los torneos en polvo de ladrillo que anticipa al Gran Slam de Roland Garros.